Bueno, concretamente vinimos a inaugurar vivienda de Lanteri, 15 que están en ejecución ya terminada, final, con la gente ya en instancia de vivir adentro de la vivienda, con una gran colaboración del presidente comunal, que en este caso lógicamente nos ha ayudado, porque desde la provincia aportamos los recursos, pero la construcción la hace justamente la administración comunal. Y bueno, con tres más en ejecución que estamos por terminar prontamente, son de la misma operatoria, del lote propio, y ya nos pidió unas 19 más, porque dice que tiene mucha gente viviendo acá y que necesitan resolver el problema de las casas, así que bueno, vamos a estar avanzando seguramente con eso. ¿Esto cómo es? ¿Con recursos de la provincia? Sí, todo esto es recursos de la provincia, la persona aporta el lote, con el general tiene que tener la escritura, nosotros le financiamos la construcción con fondos de la provincia y la comuna los ejecuta. ¿Y el tema de los planos y todas esas cuestiones cómo es? En general el prototipo es un prototipo que se define entre la comuna y la provincia, con alguna participación del beneficiario, que tiene participación en la elección, de la fundamentalmente cantidad de dormitorio, y los planos son los que tienen los prototipos de la provincia. Entonces con base en eso se le mandan los planos a la comuna, la comuna le pide un pequeño aporte a los beneficiarios, el resto de la plata lo pone la provincia y se ejecuta la vivienda. ¿Y aproximadamente qué monto de dinero aportaría la provincia? La provincia en estos casos está aportando arriba de 120.000 pesos, más o menos. Hay distintos tipos de proyectos, lógicamente hay proyectos que salen hasta 180.000 pesos en lote propio, y hay proyectos más económicos en función de la cantidad de dormitorio, básicamente. Bueno, en Avellaneda se está viendo una situación compleja, hay usurpaciones, digo, entiendo que usted debe estar conociendo la realidad. Digo, ¿la provincia tiene algún mecanismo para la gente muy humilde, digo, para la gente que tiene muy pocos recursos? Es decir, ¿se pueden caminar este tipo de situaciones? Nosotros estamos trabajando este programa que se llama Mi Tierra, Mi Casa, que es un programa fundamentalmente para aquellos que no tienen lote, ni tienen vivienda. En Avellaneda tenemos conocimiento de la realidad, hemos trabajado con el Intendente en armar algún convenio que nos permita identificar suelo vacante en grandes áreas, que nos permitan urbanizarlo juntos, para poder luego asignarlo a personas que no tienen resuelto este problema. Siempre sobre la base de que la persona tiene que salir de la situación de ocupación, porque hay montones de personas en lista de espera que no ocupan, más allá de la necesidad, más allá de las dificultades, entonces necesitamos claramente que abandonen esa situación de ocupación. Gran parte de los que están ocupando tienen a dónde volver, estaban viviendo en otro lado, no es que están en una situación de falta total y absoluta de un domicilio, de un lugar para vivir. Y decirles que es importante que salgan de esa situación y que el gobierno provincial y municipal están trabajando para darle una salida. ¿Y la salida por dónde pasa en este programa? La salida fundamentalmente pasa por adquirir suelo y llevar adelante loteos. Una vez que la persona tenga el lote, se le puede ayudar con algún financiamiento material de construcción. ¿Y eso, la provincia, pondría algún dinero con el municipio? Nosotros con el municipio de Avellaneda tenemos firmado un convenio por 5 millones y medio de pesos ya, para la construcción de 130 soluciones habitacionales. Lo que hemos dicho es que nos identifiquen lotes para poder usar parte de esos fondos para adquirirlo o hacer las obras de infraestructura para poder habilitar los loteos.